Y ahora vamos al mensaje de Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua, durante su homilía este mediodía en la Iglesia Santa Ágata en Miami. El Obispo Báez, quien se encuentra en un exilio forzado desde abril de 2019, condenó la persecución contra la Iglesia Católica y demandó la libertad de Monseñor Rolando Álvarez y de las otras 10 personas, sacerdotes y laicos que se encuentran secuestrados por la policía en la Casa Cural de Matagalpa. Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura de hoy, tomada del capítulo 38 del libro del profeta Jeremías, se narra uno de los acontecimientos más dramáticos de la vida de este profeta. El texto nos sitúa en el siglo VI antes de Cristo, en el momento en que el ejército del imperio de Babilonia estaba sitiando la ciudad de Jerusalén para atacarla. Aquella invasión traería mucho sufrimiento y muerte. Como siempre, las víctimas serían las personas más vulnerables, los ancianos, los niños, las mujeres. En cambio, a los poderosos, al rey y sus oficiales, no les faltaba nada, pues estaban bien resguardados y listos para escapar en cualquier momento. El profeta Jeremías proponía a las autoridades de poner las armas y evitar una tragedia que costaría muchas vidas y la destrucción de la ciudad. Era inútil resistir. Jeremías les decía, como escuchamos en la primera lectura, el que se entregue a los babilonios sobrevivirá, tendrá su vida como recompensa y vivirá. Jeremías no era un desertor, ni un colaboracionista de los invasores. Amaba a su pueblo y a su ciudad de Jerusalén. No hubiera querido nunca que fuera destruida, ni estaba de parte del ejército invasor, pero no quería que hubiese más sufrimiento y muerte. El profeta sabía que no había posibilidades de sobrevivir e invitaba a aceptar la marcha de la historia en aquel momento como se estaba presentando, confiando en que aquella dolorosa situación entraba en los planes de Dios. Decía Jeremías, así dice el Señor, esta ciudad será entregada con toda seguridad en manos del rey de Babilonia, y este se apoderará de ella. Jeremías no actuaba como estratega militar, ni estaba movido por ningún interés político, movido por Dios. El profeta solo pensaba en el bien del pueblo, sobre todo en los más pobres del país. A Jeremías lo que le interesaba era la vida de la gente, y por eso abogaba por una salida pacífica ante la invasión extranjera. La posición de Jeremías resultaba inaceptable para quienes tenían el poder, y estaban buscando alianzas con Egipto y Babilonia para afianzarse aún más en la monarquía. Al rey, a los militares y a los altos funcionarios de la monarquía en Judá, les convenía la guerra. Terrible que llegue a convenir la guerra en algún momento, y por varios motivos. Primero porque podrían atribuir al ejército invasor la situación de miseria en que vivía la población cuando en realidad era consecuencia de la corrupción y de la injusticia que ellos habían impuesto en el país. En segundo lugar, les convenía la guerra porque así podrían distraer al pueblo de los grandes problemas políticos y sociales, alimentando el sentimiento nacionalista en la población con el que podían ejercer mayor control sobre la gente. A los dictadores y a los déspotas siempre les convienen los desastres nacionales e intentan sacarles provecho para afianzar su poder. Desde hacía mucho tiempo Jeremías se había vuelto incómodo para los poderosos, pues venía denunciando sus injusticias y desenmascarando los mecanismos de opresión de la monarquía, invitando a todos, a unos y otros a cambiar de vida y volver a Dios. Por eso, en el momento dramático de la invasión de los babilonios, ellos encontraron la oportunidad para deshacerse del profeta. Algunos serviles que nunca faltan en estos sistemas corruptos fueron donde el rey y acusaron a Jeremías con estas palabras. Que este hombre sea ejecutado porque diciendo estas cosas desmoraliza a los pocos guerreros que quedan en esta ciudad y al pueblo entero. Este hombre no busca el bien de este pueblo, sino su ruina. Esta es la acusación contra Jeremías. Las acusaciones contra el profeta de Dios se podrían traducir hoy en estos términos que nos pueden resultar más familiares. Podrían haber dicho, Jeremías organiza grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía en la comunidad. Todas acusaciones falsas y ridículas. Jeremías nunca fue violento ni predicó la violencia y fue acusado de subversivo. Jeremías amaba profundamente su ciudad de Jerusalén, apasionadamente, y fue acusado de ser agente del imperio y traidor a la patria. Jeremías predicaba la consolación y la esperanza para su pueblo y fue acusado de cometer crímenes de odio. El rey de Judá y su funcionario decidieron arrojar al profeta Jeremías en un pozo que existía en el patio de la guardia del palacio real. Dice el texto que lo bajaron con ayuda de cuerdas. En la fosa no había agua, sino lodo, fango y Jeremías se fue hundiendo en el fondo. De aquel pozo lleno de lodo. Querían acabar con el profeta después de acusarlo con calumnias. Querían apagar de una vez aquella palabra incómoda que los acusaba continuamente. Así son los poderes tiránicos. Los de ayer y los de hoy. Con tal de mantener el sistema de opresión que han impuesto, conservar sus privilegios, aumentar su riqueza y seguir sometiendo al pueblo, acusan con mentiras. Levantan calumnias y procesan injustamente. Esto de eliminar a los profetas es algo muy antiguo. Lo practican siempre los sistemas injustos, intolerantes y violentos. Antiguamente echaban a los profetas en cisternas llenas de lodo, como le ocurrió a Jeremías. O los expulsaban del país, obligándolos al exilio, como pasó con el profeta Amós. O los encarcelaban y les cortaban la cabeza, como Juan Bautista. O intentaban despeñarlo desde lo alto de un monte, como a Jesús, a quien después condenaron a morir en una cruz. Esta es la historia de los profetas. Hoy, esos mismos sistemas siniestros, injustos y criminales, que no soportan la verdad y que no están dispuestos a escuchar a Dios, aunque se llenen la boca mencionándolo. Calumnian y agreden a los profetas. Les levantan falsas acusaciones y ofenden y denigran a la iglesia. Los tiranos no soportan la palabra profética, que pone al descubierto su maldad y sus crímenes. Los poderosos de hoy también temen a los profetas. Los poderosos de hoy temen a una iglesia profética y quisieran ver a una iglesia encerrada en la sacristía, con la boca cerrada y ojalá doblegada de rodillas ante ellos. Al no lograrlo, se llenan de rabia, con discursos agresivos, con los cuales no hacen más que mostrar su propia debilidad y la oscuridad de su conciencia. Pero todo es inútil y la historia se los mostrará un día. No nos dejemos intimidar. La palabra de Dios, como dice la segunda carta a Timoteo, la palabra de Dios no está encadenada, ni puede ser encadenada. Nada, ni nadie puede acallar la voz de Dios que resuena en la humilde voz de los hombres y mujeres que él ha elegido para hablar en su nombre, los profetas. Jeremías no se hundió en el fango del pozo. Un oficial del rey, llamado Ebedmelec, se conmovió. Lo vio, intercedió por él y le salvó la vida. Siempre hay gente justa y buena, incluso dentro de los sistemas más corruptos y violentos. Y ojalá tengan el valor de vivir su justicia y su bondad a cara descubierta y no ser víctima de estos sistemas. En la oscuridad del pozo, Jeremías, entre la vida y la muerte, seguramente escuchó que Dios le susurraba al corazón Unas palabras que él había oído al inicio de su ministerio, no tengas miedo, yo estoy contigo para salvarte. Porque Dios nunca abandona a sus profetas. Que no olviden esto, los criminales que quieren acabar con ellos. Dios no abandona a sus profetas. Dios no abandona ni a sus profetas ni a su pueblo. Y por eso el profeta, apresado, denigrado, encarcelado, torturado o exiliado, no se calla. Aunque esté hundiéndose en un pozo lleno de lodo. Aunque esté siendo acusado injustamente o agredido por fuerzas tenebrosas y violentas. El profeta sigue llevando consuelo, ofreciendo perdón, dando esperanza. Y también denunciando toda injusticia que atente contra los seres humanos. Pues el verdadero profeta no tiene miedo. Porque no debe rendir cuentas a ningún amo más que a Dios. Y no tiene otros intereses en su corazón más que los de Dios. Pero Dios tampoco abandona a su pueblo. Por eso el pueblo no debe perder la esperanza jamás. No lo olvidemos. La última palabra en la historia nunca la tienen los tiranos. La historia la deciden los pueblos. Gracias a su capacidad de soñar y a su esfuerzo por organizarse y resistir. La historia la deciden los pueblos. Los pueblos que se apoyan firmemente en la fuerza del Dios liberador de toda opresión. La historia la deciden los pueblos que confían en el amor de Dios que les da fortaleza para luchar por liberarse de todo yugo inhumano. Amén.